La escena de Córdoba Este episodio se repite con intervalos de muy pocos minutos Desde esta mañana, desde que despuntara el alba Los soldados no permiten que persona alguna se asome por las ventanas de los edificios Pues suponen que desde allí está disparándose contra ellos Son las 11 de la mañana del viernes 30 de mayo En pleno centro de la ciudad de Córdoba Segundo día del paro dispuesto por la CGT de Córdoba En sus dos filiales Ayer, desde las 11 de la mañana Los obreros abandonaron sus lugares de trabajo Y se dirigieron en manifestación hacia el centro de la ciudad Eso originó previstos choques con las fuerzas de seguridad Que hasta ese momento estuvieron solamente a cargo de la policía de capital y provincia Hubo refuerzos de la Gendarmería Nacional Pero al transcurrir las horas la situación se hizo tan tensa Y de tanta gravedad Que hubo que recurrir a las unidades del ejército argentino con asiento en Córdoba Estas que aquí vemos pertenecen a la Escuela de Tropas Aerotransportadas Unidad con asiento en camino a Calera Que se ha hecho cargo de la ciudad Desde ayer a las 17 aproximadamente La noche de la víspera fue muy tensa Hubo tiroteos esporádicos Y durante casi tres horas la ciudad estuvo totalmente a oscuras El silencio fue matizado más de una vez por nutidos tiroteos Los efectivos del ejército buscaron y buscan aún en este momento Francotiradores que no han cejado en su actividad Desde las primeras horas de la noche pasada En este momento, lo reiteramos Estamos en pleno centro de la ciudad de Córdoba Avenida Colón, entre Sucre y Jujuy Estos efectivos están dirigiéndose Hacia la esquina de esta avenida y Marcelote de Alvear Conocido en Córdoba como la esquina de La Cañada Donde, según se cree, puede haber dentro de algunos minutos Un enfrentamiento, pues se prevé la llegada a esa esquina De una manifestación o columna de civiles Que las unidades del ejército están dispuestas a detener Esta actividad que observamos en este momento Es ininterrumpida desde ayer a las 5 de la tarde Hora en que las unidades del ejército entraron en la ciudad Camiones, carreras, jeeps, soldados con fusil ametralladora Cañones, bazookas Y todos los elementos que esta unidad de paracaidistas Cuenta para su desplazamiento Están siendo utilizados para prevenir y reprimir incidentes Al mismo tiempo están funcionando los consejos de guerra De acuerdo a la ley que así lo autoriza Y que van a juzgar a todas las personas que fueran detenidas Sorprendidas en actos de pillaje Incidentes, manifestaciones o alteraciones del orden Nos estamos acercando hacia el lugar donde convergen las tropas Y donde repetimos Se cree que de un momento a otro Puede haber un incidente que esperamos no sea de proporción Durante toda la noche se han producido incendios en distintos lugares de la ciudad El más importante destruyó casi totalmente la estación terminal de ómnibus Obra en construcción Frente a la estación del ferrocarril Mitre que aún no estaba concluida Las llamas de ese incendio iluminaron la noche cordobesa Durante todo su transcurso Efectuando un marcado contraste con la oscuridad ambiente Tiroteos esporádicos en distintas zonas de la ciudad Y la irrupción minutos después de las 24 De efectivos de aeronáutica para acopar el barrio Nueva Córdoba Fueron actividades sobresalientes de la noche pasada También hubo hechos de depredación Saqueos, incendios y actos de pillaje En distintos lugares donde lógicamente por la extensión de la ciudad Los efectivos del ejército, la aeronáutica y las policías No pudieron cubrirlos Este es el panorama de las 11 de la mañana en la ciudad de Córdoba En las próximas ediciones de Noticiero 13 y Trenoche Continuaremos ofreciendo este panorama De lo que ocurre hoy viernes en la ciudad de Córdoba De lo que ocurre hoy viernes en la ciudad de Córdoba